Hola, quiero presentarme como el sistema, o tu dueño. Me he dado cuenta de que se ha puesto de moda el decirte cómo puedes tener la vida de tus sueños. Espero que no seas tan iluso para creer que te voy a dar unas directrices válidas para tu felicidad auténtica. Por el contrario, como no en mi naturaleza, voy a dejar que solo te enfoques en lo que yo puedo ofrecerte. Por ejemplo, mujeres o hombres, los que quieras y cuantos quieras. Yates, mansiones, decenas de cochazos, viajes exóticos, todo el postureo del mundo, y usar y tirarlo todo porque en realidad no tiene valor para mí. Pero yo sé disfrazar mi crueldad muy bien para que te parezca atractiva e irresistible. Usaré un lenguaje similar al de la filosofía clásica. Diciendo que tienes que centrarte en tu propósito pero con el enfoque equivocado de obsesionarte, con el tiempo y la productividad, para conseguir todas aquellas cosas de las que careces y que piensas que te darán la felicidad. Ser atractivo y de alto valor te abrirá las puertas del éxito material. Podrás usar a las personas y tener su admiración, porque serás un modelo a seguir para mí, y mis propósitos de dominación, y de que no puedas escapar a mi control. Creerás que estás libre de mí porque dispones de más tiempo para el ocio y hacer lo que quieras. Pero no te darás cuenta de tu naturaleza insaciable y descontrolada, que te llevará cada vez a obsesionarte más y más por tener más cosas, más experiencias que vivir y dar a presumir, olvidándote de tu yo verdadero, cada vez más desconectado de sí mismo y más borracho de placer y vicio. En el momento que te des cuenta de mi trampa ya será tarde probablemente, o quizás tengas que recurrir a terapias que te ayuden a liberarte de mí. Pero me da igual porque detrás de ti tengo a hordas de personas como tú. Deseando lo mismo y con esa necesidad que es mi alimento. Pero de qué te sirve preocuparte, dicen que solo tienes esta vida ¿no? Pues no hagas caso de esa pequeña voz que intenta frenarte en el camino a mi éxito. Yo te conozco bien y sé que deseas lo que yo te ofrezco. Olvida la filosofía y la espiritualidad, son cosas aburridas y de raritos. Tu objetivo es ser alguien de alto valor, bajo mis términos. Esto es lo que en el fondo escucho cuando veo vídeos sobre ser de alto valor. No sé hasta qué punto unos u otros creen en lo que dicen, si realmente ven la trampa, o si les da igual, o tienen a alguien patrocinando sus mensajes. En cualquier caso, creo que es un camino peligroso. Porque ningún éxito material, o disponer de todo el sexo del mundo, te va a dar esa felicidad. Ese desconocimiento de ti mismo o de ti misma, te perseguirá allí donde vayas. Habrás visto en tu vida que muchas personas no son felices siendo millonarias y teniendo todo lo que desean. Pagando. Y por supuesto que en este sistema es comprensible que queramos tener dinero, porque es lo que nos puede dar cierta libertad y quitar una angustia que resta mucha paz en nuestras vidas. Un gran ejemplo es la pirámide de Maslow, con quien estoy de acuerdo. Ahora bien, si no trabajas en ti mismo, en tus traumas, miedos e inseguridades. Si no te escuchas diariamente para saber lo que quieres de verdad en tu vida, desde cero, sin tener aún ese éxito económico, te va a dar igual si lo consigues o no. Porque siempre te faltará algo, seas quien seas, poseas lo que poseas, mientras vivas. Es bueno luchar por tus objetivos pero considero que lo más importante, lo más prioritario es trabajar en ti mismo. Porque si lo haces, en primer lugar no te obsesionarás con el dinero, llegue o no, y probablemente consigas algunas cosas y vivas más tranquilo económicamente. Pero ya no te volverás un esclavo. Sabrás que la vida hay que disfrutarla y que el dinero es como todo, una herramienta más para disfrutar y ayudar si es posible a los demás. Todos queremos liberarnos de la tiranía de la escasez, del agobio a final de mes, de intentar ahorrar y que sea algo casi heroico. Pero hay que saber poner las cosas en su lugar. Si quieres tener mansiones y yates adelante, no soy quien para juzgar. A mí tampoco me importaría disfrutarlo. Pero antes de llegar a eso, trabaja en ti, conócete. Y sobre todo ser realista. Algunas personas consiguen ser de ese alto valor, entre comillas. Pero no todos podremos, y no pasa nada. Quédate con la idea de mejorarte pero a tu manera, a tu ritmo. Si puedes llegar a cierto éxito disfrútalo, pero que no te domine. No dependas de él. En fin, esa es mi reflexión de hoy. Un saludo a todos. Un saludo a todos.